Y ahora, ¡la aventura de Todd! Los días despejados, cuando el cielo está azul y la brisa es suficiente para arrastrar las nubes, uno se puede parar en la gran colina que domina el valle y observar cómo Doug y Oliver trabajan en el ramal de Doug cerca del mar. Si no hubiese sido por su ayuda, decía Oliver, posiblemente me habrían atrapado cuando me escapaba de la chatarrería y no habría venido a vivir aquí, al ferrocarril del inspector gordo. Ya sé Oliver, pero sería tan bonito ir hacia adelante alguna vez, en lugar de ver siempre cómo las cosas se alejan.